Agatha Ruiz de la Prada rinde homenaje al 75 aniversario de Ola con una colección de prendas en las que el logo de la revista funciona como hilo conductor. No es que digas hay mucho, es que todos los trajes son de una colección de Ola. Es un poco como celebración del 75 aniversario. Primero que nada, nunca se había hecho una cosa parecida a esta. Yo creo que nunca jamás se había hecho un desfile con una revista así. Yo creo que nunca se ha hecho. Has fusionado muy bien los dos universos. Mira, ves? Y entonces yo creo que mira todo, todo, los bolsos, todo. Hay calcetines, hay ropa de niños y tal y cual. Y a las 6 de la tarde, que es el desfile, se pone a la venta en mi página web y en la página de Ola y vamos a montar la movilidad. Y bueno, pues una idea muy mona. Yo creo que está hecho con mucho sentido el humor, la verdad. Y entonces es todo como muy Ola y muy Agatha. Mira este traje que es como de novia. ¿Ves? Es un traje de novia. Es un traje de novia moderno. Y ves este chándal. Ola, Ola, Ola. En fin, yo no sé, pero tengo muchísima ilusión con este desfile. Hace un tiempo. Yo creo que es una idea súper novedosa y espero que os guste. Vamos a avanzar un poquito porque es que hay unos trajes de noche espectaculares. Es que mira esto. Y sí, sí, la verdad es que no. La colección, yo estoy muy, muy orgullosa de cómo ha quedado porque es muy divertida, pero a la vez muy de hoy en día. La gente hoy en día lo que quiere es ir súper cómoda, pero a la vez divertida y a la vez elegante. Para ti, Agatha, personalmente, ¿qué representa la revista Ola en tu vida? Mucho. Y a partir de hoy, todo. Y Ola es como el glamour máximo dentro de la prensa del corazón mundial. Quédate con Ola TV.